Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a agarrar las fotos que hicimos con Maya, con los fondos de degradé, y en este caso vamos a utilizar, dentro de toda la producción que hicimos, unas fotos que hicimos con un fondo croma para recorte más rápido. Y les voy a mostrar cómo recorto yo a partir de un croma en Photoshop, teniendo en cuenta que en algunos casos en estos cromas podemos llegar a tener la línea de costura en la escena, y bueno, quiero mostrarles cómo ni una línea de costura o una sombra molestan con cierto cuidado con el Photoshop. Así que bueno, vamos a abrir la foto, y vamos a revelarla. Yo ya la tenía corregida la luz, así que la voy a exportar directamente. Este fondo que están viendo es el que vamos a usar después para ponerla a ella. Y bueno, vamos a agarrar, vamos a duplicar el background, vamos a ponerle una máscara, al background le vamos a poner un color cualquiera blanco para verlo de fondo, y vamos a ir en selección a color range, que es la herramienta que uso yo para recorte. Hay otros programas como el más pro de esa línea que son específicos para recorte, pero la verdad que yo con este no tengo ningún problema. Lo que hacemos es ir a partir del shift sumando fondo. Le vamos diciendo que queremos quitar esto, más esto, más estas manchitas de acá, más estas de acá. Entonces lo que va entendiendo es que quiero que tome los píxeles de este color con una tolerancia, vamos a decirle, de 56 parecidos. Entonces yo al marcarle en varios lugares distintos, lo que estoy haciendo es sumando una cantidad de píxeles que le estoy diciendo que estos son los que yo quiero que elijas. Después estas marquitas que me quedan acá o acá son fáciles de quitar después, así que no me preocupo. Simplemente me explico que el entorno de ella esté bien recortado. Le vamos a subir un poquito la fusión, cuanto más alta esté la fusión, quiere decir que mejor va a ser el recorte, y el rango de fusión es mínimo 45 más o menos, y después para arriba todo lo que se pueda, con la diferencia de contraste que tenga la figura con el fondo. Por eso se usan los cromas, el croma azul o el croma verde, dependiendo de si la vestimenta o las cosas van a tener o azul o verde, usas uno o el otro. Los dos se utilizan tanto en fotografía como en cine para eso. Entonces, bueno, y iluminándolos lo mejor posible para que el recorte sea más fácil. Miren, llegar hasta 110 es un montón. Le damos OK. Ahora ya me queda una selección de ella, toda la silueta. Así que lo que voy a hacer ahora es darle un feather. Le vamos a dar un borde, un calado, dependiendo de cómo tengan el Photoshop, en español o en inglés, y le vamos a poner uno. Le damos OK. Y vamos a ir a la máscara y la vamos a pintar de negro, para que me la separe del fondo. Entonces, si yo borro el background, vemos que ella ya está cortada. Con la máscara que con AL podemos revisarla y revisar si quedaron partes que hay que mejorar, como por ejemplo acá, vemos que como acá había un pedazo de telgopor de la pantalla que yo le acerque a ella, entonces me vengo a la máscara con pincel con pintura negra. Le termino de quitar eso. Entonces la tenemos ya ella separada acá. Ahora vamos a llevarla al fondo, donde la queremos integrar. La arrastramos. Obviamente hay reflejos que trabajar, pero eso es como siempre, no es nada. Porque todavía hay que ver qué clima le vamos a dar para empatarlo con el lugar. Entonces la acomodamos. Y ahora vamos a emprolijar un poco. Vamos a agarrar. Vamos a expandir un píxel para borrarle un poquito más el borde. Vamos a ocultar la selección para que no moleste. Vamos a ir a la máscara y con pintura negra le terminamos de repasar los bordes. ¿Ven cómo se le quita ese bordecito? Que siempre cuando hacemos los recortes se los trae. Es simplemente volver a hacer una pasada a mano con la misma máscara contraída un poquito hacia adentro para que coma un poquito más. Y listo. No es nada complicado ni del otro mundo. Ya está. El recorte está perfecto. Ahora falta empatar el clima. Así que vamos a ponerla ella dentro de una carpeta. Y dentro de la carpeta vamos a hacer ajustes de color. Vamos a sacarle un poco de color a la escena. Vamos a sacarle un poco de saturación a los rojos. Vamos a ver cómo era. Me lo está haciendo. Ah, te voy a poner acá. Normal. Si no me lo hace a todo. Yo quiero que lo haga solo a ella. Ah, me explicó máscara. Cualquier cosa. Disculpen. Esto lo tengo que sacar. Hay que sacarlo ahí. Ahí está. Con razón. Estaba demasiado. Ahí va. Ahí va. Bueno, a partir de esto hay que seguir construyendo el clima. El recorte está. Faltaría empatar las luces, darle un poco más de oscuridad a ella. Se le puede hacer como que la luz la va perdiendo mientras vas bajando. Entonces le hacemos un círculo elíptico con un feather. Ponele de 300. Lo invertimos y hacemos unas curvas para oscurecer como si perdiera luz hacia abajo. Ven cómo se va oscureciendo el pantalón y podemos, si queremos, agarrarlo a la máscara que hace eso y moverlo para subirle un poco la oscuridad. Y bueno, así después cada uno con su estilo de retoque le arma el clima. Esta foto simplemente está para empezarla, pero la idea era mostrarles cómo a partir del croma y sin importar si tiene algunas sombras o costuras, no genera ningún problema en cortarlo. Es muy sencillo. Igual no se preocupen, después vamos a poner, vamos a ir subiendo otros videos con retoques para que tengan como, nada, regalitos de degradezco. Bueno chicos, espero que les haya servido. Cualquier consulta me pueden buscar en... ¡Gracias!